Música Nancy Duarte espera de manera urgente una cirugía para extraerle un tumor en sus ovarios Es madre cabeza de hogar de dos hijos, su condición de salud le impide trabajar y hasta caminar Con el paso de los días aumenta el calvario para esta humilde mujer Que requiere de manera urgente una cirugía por un tumor que aqueja su salud Según ella no hay fecha para procedimiento Lo que pasa es que a mi me descubrieron un tumor, un tumor de aquí en los ovarios Y también el abdomen se me está creciendo mucho, o sea ya es total de lado a lado lo del abdomen Y entonces pues yo estuve en urgencias, me hicieron unos exámenes y entonces me tienen que hacer una cirugía Aunque su EPS Medimag ya le autorizó la cirugía, la fecha del procedimiento es incierta Pues apenas tendrá la cita con el anestesiólogo Mientras los dolores aumentan con los días, esta mujer es quien lleva el sustento diario para su familia Ha sido difícil No he podido trabajar Nancy Duarte solo pide que la cita para la cirugía sea lo más pronto posible Los dolores son en algunos casos incontrolables Es una impotencia que no se le desea a uno a nadie Uno sin salud no es nada Entonces pues yo lo único que pido es no sé con quién hablar Pues para agilizar esa cirugía, o sea para agilizar el proceso Para... pues yo pienso mucho en mis hijos Por ahora esta mujer seguirá en su humilde casa sin poder trabajar y esperando la fecha para su cirugía Y le seguimos poniendo la lupa a las diferentes denuncias de salud en el departamento de Boyacá Recuerde que estamos a través de nuestras redes sociales Arroba NST Noticias Informó Miguel Eguizamón Arroba NST Noticias